¡Suscríbete al canal! 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 Rafa decide escalar el segundo largo el cual, sin poseer dificultades extremas ya se presentaba bastante más vertical y con muchos bloques sueltos de inicio de la gente enaalones lechamos y creemos que hemos mich boutique unos bastantes que pasas un botón mas el templario de mejorar el saliste ñ r Norwegian Suscríbete al canal! ¿Nos reconoces? El tercer largo lo encaró Daniel Este es uno de los largos más bonitos en toda la ruta De dificultad sostenida y que recorre una fisura muy ancha y técnica Acaba de destacar que sin dejar de ser una escalada de aventura Esta vía está muy bien equipada y tiene un perfil bastante deportivo La escalada transcurrió sin mayores inconvenientes hasta el largo 5 Este largo le tocó a Rafa y consistía en un principio por una fisura de palmas y puños Para llegar a la base del techo y hacer una pequeña travesía para luego superar el techo Observa, observa A la izquierda, a la izquierda Estamos ya en el largo 5, ya se fijaron hasta el largo 7 en la cuerda fija Vamos a dormir aquí en la repisa Mira la repisa Buena, ¿no? A dormir sentado Así mismo Y bueno, mañana en la mañana Durísimo para Río Para terminar Al día siguiente, el equipo de escalada se levantó muy temprano Estábamos en un balcón con vistas 5 estrellas al Valle de Irica y a los Tupullos vecinos Disfrutamos de momentos únicos que nos estimularon la mente con nuevos proyectos Y remontaron las cuerdas fijas para continuar la escalada José toma la punta y resuelve el octavo largo El cual se presentó sencillo en cuanto a dificultad Pero con una escalada en travesía aérea entretenida Culminando con otra repisa de vistas espectaculares No querían perder tiempo Y estaban cerca del tope de la vida Rafa tomó el equipo de escalada y enfrentó el noveno largo Este tenía un paso cruce justo saliendo de la reunión Lo que obligaba a resolverlo de forma segura y eficiente para evitar el vuelo sobre la reunión Y directo a sus compañeros Ya instalados en la reunión de Largo 9 Daniel encaró el último largo Según el topo, el más largo y duro Ya se sentía la emoción de finalizar la ruta Ese largo se presentó bastante sostenido en cuanto a dificultad Ya estamos ya en el final de hasta Le Botagrepan El final de la vía Feliz y contento Y bueno, con buen tiempo Y el buen trabajo El mejor rato y yo Muy rápido Bueno, este largo fue bueno Bienvenido, bien técnico No, muy bien Encantada, recuperada y atendiendo un proyecto Inigualado Y más importante aún Volver sanos y salvos Para contar nuestra historia Está bueno No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias!